¿Qué es la asistencia económica? Estos son fondos locales. Notamos que existe también acompañamiento que se viene dando en fundamentalmente el rubro gimnasio, el rubro hotelería por parte del gobierno provincial, como también hay aportes que se han hecho desde el gobierno nacional. Esto es exclusivamente el gobierno local, el estado local y las actividades económicas que te voy a leer para que quede bien claro y que aquel que escuche se lo traslade al afectado si todavía aún no lo conoce. Esto va, el alcance es a gimnasios, a centros de pilates y yoga, piletas climatizadas, escuelas de artes marciales, canchas de fútbol 5 y de pádel, no estaba de pádel en el proyecto original presentado por el ejecutivo, se lo hemos incorporado en el consejo. También salas de baile, salas de danza, academias de danza y otras expresiones artísticas, salones de juegos infantiles, juegos y servicios infantiles al aire libre. Aquí estamos pensando precisamente en la calecita y en el pochoclero, por decirlo vulgarmente, pero en esto lo podemos decir muy claramente, salones privados de eventos, transportes escolares, talleres y academias culturales y artísticas, idiomas, danzas, hoteles residenciales y alojamientos. Y en el consejo hemos incorporado todo lo que sea sonido e iluminación, fotógrafos, alquiler de mobiliario para los eventos, decoradores de fiestas, bares y restaurantes, siempre que no tengan local propio. Esto es, que estén alquilando y servicios gastronómicos para eventos. Este es el alcance que tiene esta ordenanza que hemos promulgado el día viernes pasado. Decir también, obviamente, que acercarse a aquellos que tengan alguna duda al área de Hacienda del municipio y también personalmente a mí como a cada uno de los concejales para ver si están alcanzados o no están alcanzados o alguna duda. Y a eso agregar algo que es muy importante. Si desde marzo del 2020, que se inicia todo este proceso de restricciones, hasta la fecha en estos días, si hubiese producido el cierre de alguna de estas actividades que yo señalo, también podrán acceder al beneficio presentándose y, al pedir la solicitud, manifestar que han cerrado y que tienen voluntad expresa de que, superado este momento, haya una voluntad expresa de nuevamente poner en marcha la actividad que había cesado producto de la pandemia. En términos generales, después hay otras cuestiones más técnicas, que son los montos. En el caso de los monotributistas, categoría A, B, C y social, hasta 50.000 pesos en dos veces. Categoría D, E y F, 60.000 pesos. Categoría G, H, I, J y K, 70.000 pesos. Los responsables inscriptos y exentos, hasta 100.000 pesos. Esto se va a acordar, se va a otorgar. Primero, la fecha de cierre de presentaciones es el día 28 de junio próximo, para lo cual tenemos más o menos una semana, un poco menos. Esto tenerlo muy presente, como también que los dineros se van a entregar en dos cuotas mensuales iguales y consecutivas, de acuerdo a lo que le corresponda. Si es 100, 2 de 50.000, si es 60, 2 de 30.000, esos serán los aspectos. ¡Suscríbete al canal!